El equipo está animado, la gente también, entonces creo que eso también juega un papel importante. Que gane Pumas. Tengo miedo, pero hay que apoyar. Pumas tiene como siete juegos que no nos mete gol aquí de local y creo que hoy también se va a ir en ceros. Digo, pues últimamente Tigres ha sido favorito, nos ha ganado. Y no les ganamos un campeonato, les ganamos dos en el 7-7-7-8. En el 2015 los hemos eliminado de Conca, los hemos eliminado de Liguilla, la última Liguilla hace un año les metimos cinco. Es como dicen ese segundo clásico de los Tigres. Son clientes. Esperamos que no se nos agüiten los jugadores porque siempre que vienen aquí se caen, se llevan de dos, de tres, ojalá y no, ojalá es un empatito. Es una cancha que pesa, hay que reconocerlo, pero pues Pumas ya es tiempo de que empiece a pisar fuerte y a hacer su valía como equipo con la historia que tiene, ¿no? Es la joyeta ahorita que está en el torneo de la Liga Mexicana. En Liguilla despierta, ¿verdad? Es el verdugo de los Pumas. La historia con Hugo Sánchez, con, no sé, Enrique Borja, con jugadores, te puedo nombrar. Guiñac solo es famoso aquí y Guiñac solo va a ser famoso aquí en Monterrey. ¡Gol! 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 10-0. Y que está muy mal con ese marcador, les vamos a ganar. No, un 5-0 está bien. Somos regios, pero somos Pumas y aquí está el error de la familia que es Tigres. Los últimos cuatro años, si es una estadística, tenemos como unos 19 goles en contra. Entonces, parece difícil, pero la esperanza pues nunca muere. ¡Gol! 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 Paciencia, los goles van a llegar, pero principalmente tenemos que reconocer que Pumas ha hecho un buen partido. Ahorita Tigres está dominando el partido nada más por un error, pero vamos a salir adelante ahorita, un 2-1 de perdido. 2-1, ahorita vamos a dar la vuelta, 2-1. ¡Gol! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! Vamos a remontar, vamos a remontar, no necesitamos mucho, tenemos el gol de visitante. El primer tiempo estuvo lamentable, pero el segundo tiempo Tuca nos demostró por qué es el mejor técnico del fútbol mexicano y estamos a un paso de la semifinal. ¡Vamos Tigres! Es campeón goleador y ojalá y lo sea en esta liguilla también, para que nos lleve al campeonato. Diciembre es de Tigres siempre. Muy cardíaco la verdad, pero vamos por el triunfo también en CEU. Estuvo complicado, pudimos haber hecho mejor, pero Guiñac quedó a deber. Esperemos que en la vuelta ya los chilangos se los pongan como siempre se los ponen. El domingo vamos a ir con todo, porque vamos por esta calificación en las semifinales. Nos vemos en CEU el domingo, allá es lo bueno. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.